Muy buenas tardes, muy buenas y movidas tardes, muy dos días, está en el horno caliente, está todo como una olla a presión y que en cualquier momento hace boom. Vamos a ver, después de ese boom, la onda expansiva hasta donde llega, y cuando esa onda expansiva se agote, cuando caigan los cascotes, hasta donde caen. Y es donde tenemos que estar con las cestas, no recogiendo, venga, aquí, 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 este que ha vendido un trozo de bitcoin, venga, yo lo cojo, este que ha vendido 10 satosis, venga, yo los cojo, pim, pam. Y esa es la historia, ahora que se cierne en el mercado. Bueno, hablando con un amigo, me decía que, joder, que, hostia, es que lo de las oportunidades, que sí, es que hay que buscarlas, que sí tal, que sí, que las oportunidades te encuentran, no, 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 las oportunidades al final las tienes que buscar, es decir, una tormenta, el universo, ¿vale?, el universo, hace fuego, es decir, la naturaleza per se, en una tormenta, cae un rayo y hace fuego. Pero, claro, para que caiga ese rayo en un punto, tiene que darse ciertas características. Si tú, bueno, pues, digamos que llevas una barra de carbono, lo más fácil es que el rayo te caiga a ti. Pues con las oportunidades pasa igual. Si tú no tienes leña, ¿cómo vas a hacer fuego? Pues, coño, tendrás que ser la leña para que la oportunidad llegue, si no es imposible, la tendrás que atraer de alguna forma. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, si nos quedamos quietos, así, en el caso, ya llegará una oportunidad. Nos puede llegar por los cojones, evidentemente. Hay que ser proactivo en ese aspecto. Evidentemente no sé si es estar por todos los lados, aquí, aquí hay una oportunidad, aquí hay otra, no, no. A ver, que, bueno, los que son músculos inquietos también, ¿no? Pero, joder, por lo menos tener sangre en las venas y no leche condensada, como pasa en muchos casos, que dices, madre mía, madre del amor hermoso, ¿de dónde habrás salido? Hay algunos que digo, este encima tiene hijos, seguramente le habrán tenido que empujar. Ay, señor. En fin, bueno, luego cada uno es como es, cada uno tiene su carácter, esto es algo que es normal. Pero sí que es cierto que hay que, hay que, hay que, hay que buscar, hay que estar ahí, porque si no, es bastante complicado que, que llegan, que llegan las oportunidades. Porque hay mucha gente que siempre está, no, es que no es el momento, o si es el momento, joder, ¿cuándo va a ser el momento adecuado? Nunca, y sobre todo si eres una persona muy perfeccionista, nunca es el momento adecuado, nunca es el momento correcto, nunca llega, o sea, y sobre todo porque como no superas ciertos miedos que piensas que no tienes, pero los tienes. Yo, más de uno de los que conozco, con dos cojones, hasta que se ha dado cuenta, hostias, no, pues, esto me estaba limitando, y en el momento que ese límite se lo ha quitado, boom, ha estallado, ha salido otra persona que estaba ahí, ¿vale? Pero que no terminaba de cuajar. Entonces, bueno, esto creo que son pequeños detalles importantes. En fin, no me voy a playar más, que creo que lo que queréis ver es lo que queréis ver. Os voy a dar dos vertientes del mercado, dos posibilidades. Entonces, una, que creo que es la más lógica, pero de vez en cuando hay que salirse de la lógica, ¿vale? Y Bitcoin nos ha demostrado, y a esos históricos me voy a referir, nos ha demostrado que se puede salir de la lógica, y que se sale. Ahora, ¿qué creéis que llegará? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Son dos gráficas que, siendo lo mismo, hay dos visiones completamente distintas. ¿En cuál estás tú? Eso es lo que me interesa, ¿vale? ¿En cuál estás tú? Venga, comenzamos. Bueno, y ya estamos por aquí. Bueno, esto es el oro, el oro que estaba haciendo esta tacita, tal. Bueno, tiene ahí un canal, posibilidad de canal ascendente y posibilidad de cuña. Ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer. De momento, ahí lo tenemos. Poca cosa. Bueno, en cuanto a Bitcoin, como veis no he dicho nada de noticias, porque la noticia que importa, pues como creo, todavía no ha salido, ¿no? Si no me equivoco, si sale, ponlo en los comentarios. Tampoco me... A ver, no es que no me importe, me importa. Pero, como lo voy a ver en la gráfica, pues es algo que poniendo un par de alertas por ahí arriba ya lo sabes. Pero, de momento, Bitcoin, muy bien, después de la subida, haciendo una consolidación, han intentado tirar el precio abajo. En el momento que ha llegado a la zona de soporte había mogollón de dinero para comprar ahí. Y efectivamente, fíjense el volumen, de repente, pum, ragatas, lo han comprado todo. En el momento no lo dejan bajar, todo lo que cae se compra. Y, bueno, pues al alza. Así que, bien, de momento estamos muy cerca ya de la frontera. Está, bueno, esto está en el 10 de enero a la una. Yo creo que vamos a ir pasándolo 10 de enero a las 13. A las 13, a las 14, a las 17. Venga, a las 13. Vamos a dejar ahí a las 13. Uy, lo tengo duplicado. Debe ser que alguna vez he vuelto a ponerlo. Vale, entonces, bueno, ahí lo tenemos. Vale. Dentro de estos marcos, ya sabéis que tenemos marcado también el halving. Yo lo que pienso es que vamos a subir, luego caeremos, luego subiremos después del halving, subiremos un poquito más y volveremos a caer, como hace siempre, después del halving. Tenemos que hacer unas semanitas, no con un gran movimiento, pero sí de retroceso, como diciendo, a ver quién dispara primero. Aunque este ciclo sí puede ser diferente. Puede ser un poquito distinto. Y como este ciclo puede ser distinto, vamos a ver dos cosas. Primero, una. Una predicción, bueno, es la que vamos siguiendo. Creo que es una predicción muy interesante. Cada línea roja que veis son los halving. Esto no es halving, esto es STF. Aquí sí tenemos la del halving. Y aquí tenemos la de la fecha aproximada o inicial en la cual se puede empezar a pasar el máximo histórico anterior. Pero bueno, vemos que los máximos se van curvando. Poco a poco van siendo más abajo. Este ciclo que nos marca que más o menos para mediados, finales del 25, podemos estar en la zona de 130.000 dólares. Bueno, zona de mínimos posterior nos indica que aproximadamente el pivote en el que estamos ahora. Es decir, que la zona entre 45.000 y 50.000 sea el mínimo del ciclo siguiente. Más o menos es eso. Esa es la idea. Ahora, vamos a otra predicción. Bueno, porque me he dado por ahí hoy. Y tenemos esta, esta, esta. ¿Es esta? Es esta. Vale, sí, es esta. Vale. Vemos que tenemos aquí una línea de mínimos que pasó desde el cripto invierno pasado, dicho este mínimo de cripto invierno y sigue hacia arriba. Y tenemos una línea de máximos. ¿Esa línea de máximos dónde está? Señores, sí, señoras, vamos a ponernos en semanal porque si no, no nos cabe. La línea de máximos une el máximo del ciclo del 17 con el máximo previo al otro doble techo, primer techo de los dos techos, ¿vale? Que realmente en cuanto a movimiento de las grandes ballenas fue el máximo, ¿vale? Del ciclo pasado. Luego tenemos entre medias, bueno, pues esta zona que podríamos tirarle de zona intermedia, ¿veis? A zona intermedia, más o menos. Podría, podría ser por ahí. Entonces, según lo que hemos visto en la otra gráfica, ¿vale? En este ciclo lo que se va a hacer viene aproximadamente a caer 25.000, más o menos, en lo que es esta línea, ¿vale? Lo que sería en este punto de máximo, ¿vale? 131, ¿vale? Es una opción con esa curvatura, con esas cosas que hemos hecho. Vamos a ponerlo para que se vea, ¿vale? Vamos a ver, ahí, zona 130, más o menos era lo que nos daba. Sí, venga, por ahí. Vamos a ponerlo por ahí. Un puntito, ¿vale? Para saber dónde estamos. Ahora bien, puede resultar que sí que nos vayamos otra vez a esta línea de máximos, lo cual nos marcaría, más o menos en esa fecha, vamos a poner junio del 25, para no, ni hacia diciembre del 25 ni antes, creo que es una zona bastante lógica, 277.000 dólares. ¿Vale? En la misma zona, le marcamos. Y nos dice que nos da 277.145 dólares. Bueno, ¿tú en qué vertente estás? ¿En que haremos esto, vendremos aquí, tocaremos y viremos aquí? ¿O que pasaremos esta línea, la vamos a romper y llegaremos hasta aquí arriba? O sea, la primera zona nos indica aproximadamente un 90% por encima del máximo histórico. La segunda zona nos indica un 310%, un 300% por encima del máximo anterior. ¿Tú qué crees? Pero no, a ver, no te estoy preguntando tú qué quieres. Lo que queremos yo creo que lo queremos todos y lo queremos más arriba, ¿vale? Pero tú realmente crees que de verdad Bitcoin, este ciclo, puede irse a 300.000 o que nos quedaremos eso en la zona de ciento y poco, ciento y poco, ciento y treinta. Yo lo tengo calculado entre 98 y 118, ¿vale? Más o menos ese es el margen que tenía calculado, pero claro, no sabíamos lo de los ETFs, no sabíamos una serie de cosas que ahora sí sabemos. Pero busco la lógica, ¿vale? No busco el que espectacular es esto, que no, no, no. Lo que busco es que vosotros busquéis dentro de vuestra cabeza, dentro de los que ha pasado, dentro de razonamientos, ¿vale? Razonamientos para que todo esto, ¿vale? Pues se vaya o, vamos a ponerlo desde aquí, ¿veis? Tiene un toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Que se vaya esa zona de 130, como hemos visto en la gráfica de las curvitas, ¿vale? O que en vez de estas curvas que siguen de esta manera, pues sigamos en ciclos, pues bueno, de ese tipo, que unos lleguen a la mitad, otros lleguen a la parte superior, no lo sé. ¿Vale? Ya me contáis vosotros qué es lo que creéis, me interesa bastante. Por otra parte, bueno, vemos que en semanal, el RSI, ¿cómo está? Está madre, está madre, madre mía. Ojo con estas cosas, ¿vale? Porque cuando vienen luego las caídas, no es que sean muy profundas, pero sí que hacen pupa, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco, no me gustaría que nadie se hiciera pupa, no me gustan las pupas. Bien, ¿qué más? Zona de ETF, todavía no la hemos tocado. Hemos tenido un día un poquito movidito en cuanto a que, bueno, pues que no se han tirado abajo, pero he visto que enseguida todo se compra, así que fantástico. En cuanto a lo que se refiere al Total Market, por cierto, empezáis, yo creo que si no habéis empezado ya, las clases con NodeCharts, enhorabuena. Ya me vais diciendo ese feedback, ¿vale? A ver qué tal los ha sentado. Yo creo que los bankers van a encantar. El Total Market, 1,68, ha estado intentando romper la zona de 1,70, todavía no ha podido, pero igual, veis cómo ha intentado caer y no ha podido. La dominancia de Bitcoin, importante, sigue al alza, sigue desatada, bueno, desatada tampoco, es que esté desatada, pero sigue al alza de una forma muy potente. Va a pasar en breve los máximos anteriores, con lo cual la zona de 57 la tenemos ya bastante, bastante cerca. Fijaros cómo vuelve a entrar dinerito USDT y USDC, ¿vale? 1,5, 1,15 al alza. La dominancia, habían caído en estos días, es normal que vuelvan a coger un poquito de dominancia, están tonteando en la zona. Toda esta zona de confluencia en cuanto al USDT, recordad, ¿vale? Que es una zona de soporte importante, pero todavía puede caer más, una zona amplia. Y cuando una vez que rebote, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque una vez que rebote, quiere decir que sale mucho dinero de Bitcoin y se viene a USDT y de las altcoins también, ¿vale? De momento, por cierto, el dólar, bueno, pues hoy está intentando jugárnosla, pero a pesar de eso aguantamos. ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno, esta de Atlas, que es una de las que, bueno, pues yo le voy comprando poquito a poco, le voy metiendo chicha, creo que voy a guardar un poquito. No sé cuánto, no sé si va a hacer el por 28, ¿vale? Que puede hacerse hasta este máximo, desde el precio que está ahora, o se va a hacer un por 10, no lo sé, un por 5, no tengo ni idea. Pero me mola, me mola, es la que tengo así un poquito más loca, este ciclo. El resto, en cuanto a la parte negativa, tenemos un poquito de sangre, no demasiado, pero sí que hay un poquito. Dom, GMT, Bake, Mask, DAG, Acero, TKO y Niar, son las principales, las que están ahí en la lista, pero por encima del 10, ves que hay bastantes, y en torno al 10 también, hay unas cuantas pocas, ¿vale? Hay bastante sangre, está saliendo dinero de altcoins nuevamente, ¿para entrar dónde? En Bitcoin. Se acerca la fecha y esto es algo totalmente normal. Si vamos al lado positivo, porque ahora vamos a ver las que me habéis pedido, las tengo apuntadas, ¿eh? Las he ido apuntando, pues si no, vos lo me olvidan. PON, HNT, AITEC, que sigue también a tope. BLOCK, BLOCK existe, ahí intenta salir de su batea particular, buena cosa también. Me interesa en el momento que pase esta zonita que tiene aquí, sobre todo está más bien aquí, los 0, 0, 40, 0, 0, 5, vamos a ponerle, ¿vale? 2, 0 y 1, 5, ahí, ¿vale? Esa zona me interesa bastante, a partir de ahí me interesa mucho BLOCK. Los cortos de Bitcoin vuelven a intentar subir, veis que están en mínimos históricos, ahí está, intentando salir a la alza. TIA, IOT también, un 6, 34, ¿vale? De la zona de resistencia que tiene ahí, sigue ahí acumulando en la zona, muy bien, muy potente. La volatilidad que ha subido un 6%, ya la estamos notando. SAN, SAN, madre mía, hacía que no veía SAN, ni se sabe, madre mía, ni se sabe, ni se sabe, mi nuevo agujero de aquí, ¿eh? ZEPNOR también está por aquí, bueno, todavía le queda un poquito de batalla. SOLANA, que está bastante bien, 1,36 de momento aguantando, y bueno, ya a partir de ahí estamos en pérdida rojo, 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 el mercado está rojo, que te cagas. Y SOLANA aguanta un poquito, eso está bien, me gusta, me gusta que SOLANA aguante. Pero bueno, lo que es una vela un poco positiva, se puede convertir en una vela en negativa en cualquier momento. Se puede ser tu peor enemigo una vela verde. De momento el volumen está bien, a ver si la zona de 100 la consigue salvaguardar, vamos a ver qué pasa lo largo de la noche. Y bueno, pues la hostia se pueden meter las altcoins en general, y algunas en particular, sobre todo las más sufridoras. Vamos a ver, porque tengo por aquí GRT, GRT, ¿dónde estás? GRT, de Graf, que es muy buena cosa, ¿vale? Partiendo de esa base, aquí está. Bajando un 8.85 hoy, de momento la zona que tenía de resistencia en 0.17.5 la pasó, ahora pues con estos retrocesos que hay es normal que la pierda. Fijaros, como la zona 1 la había pasado, la zona 2, que es toda esta zona intermedia de acumulación, estaba ya en proceso de zona 3, pero como han venido estos retrocesos no ha llegado. Es una zona muy importante de resistencia, la zona de 0.026. Pero bueno, ahora mismo, ahora mismo, no se sabe hasta dónde pueden caer las altcoins por técnico, ¿vale? Por técnico, si nos vamos a aquí, tenemos la zona en la que está, que si no consigue tener una paradita, pues la tendrá un poquitito más abajo. De segunda zona, de segunda zona, creo que aproximadamente, vamos a verlo, este pivote que tenemos aquí, 1.12. Perdón, 0.12. Uy, cómo estoy. Madre mía, estoy hoy para que me peguen un latigazo. Me gusta la zona de 0.13, pero aquí tenemos aproximadamente una caída de un cuánto, un 20%. Bueno, lo normal de una altcoin. No creo que pierdan todo lo ganado en todo este camino. Podría ser, ¿eh? Pero va a depender de la fortaleza que tenga cada una, ¿vale? En ese aspecto estar muy atentos. Otra. Iota, 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 contra Bitcoin. Cuidado con los pares contra Bitcoin, ¿vale? Sobre todo cuando Bitcoin salga disparado. Sí que es cierto que cuando retroceda, evidentemente, si no retrocede más, porque esto es, cuidado, ¿vale? Si no retrocede más Iota que Bitcoin, podrá rebasar a Bitcoin. Pero si no, tened en cuenta que a lo largo de toda la historia, quitando 4, el resto han estado perdiendo continuamente valor contra Bitcoin. Y esto es muy normal. Muy, muy normal. Y Iota, contra Bitcoin, en el semanal, tiene un punto bueno, ¿vale? Que es esta zona de mínimos que tiene aquí. Que es donde debería volver. La zona de los 450 exactos y aproximadamente. Y a partir de ahí, poder rebotar. Va a depender, evidentemente, de lo que ocurra con la noticia, de lo que ocurra con Bitcoin, de lo que ocurra en estos próximos horas o días que nos tienen que dar datos. Fijaros como cada vez que toca una zona RSI de mínimos, rebotar alza, patapum, y volvemos a perderlo. Vuelve otra vez a zona de mínimos, rebotar alza, patapum, y volvemos a perderlo. Volvemos a zona de mínimos, rebotar alza, pero fijaros, aquí como te hace una trampa, pero al final llega otra vez a la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno, hay zonas en las que podemos sacar más beneficio de esto y zonas en las que podemos sacar menos beneficio. En este caso, de menos beneficio, ¿vale? Vamos a medirlo, porque claro, esto en la gráfica queda muy bien, pero hay que medirlo. Y esto sería aproximadamente un 15%, o sea, muy rico, ¿vale? Muy rico. Sea como fuere, ¿vale? Cualquier rebote de este tipo, fijaros este que vino a mínimos, pum, 22%. Vuelve otra vez abajo, vuelve a máximos, en este caso ya fue un 105%, pero que no es lo normal, ¿vale? Lo normal son rebotes pequeñitos de este tipo, del 30%, del 22%, del 22%, del 22%, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo rebote medio, vamos a poner medio del 22%, pues hacer un 15, un 20%, ¿vale? Entre un 15 y un 18, pues creo que podría ser bastante razonable en un trade. ¿Que luego se va más arriba? Bueno, quizás ese otro euro que lo gane, último dólar o euro que lo gane otro, ¿no? Pero vamos a bajar esto, ¿por qué? Porque tenemos una línea de tendencia, toque, 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 toque. Vamos a ajustarlo un poquito mejor, ahí, para que toque bien. Pérdida. Bueno, no solamente hizo pullback, fantástico, se fue arriba, pero como el mercado está como está, pum, me voy abajo. Vamos a ver si esa zona de mínimos, en los 0, 450, esotosis, puede funcionar para tener un rebote. Fijaros que simplemente venir otra vez a la línea de tendencia, desde ese mínimo, sería un 12, 13, más o menos la zona, casi prácticamente ese 15% del que hemos estado hablando, ¿vale? En definitiva, vamos a ver si IOTA llega a esos mínimos y podemos hacer algo con ella. Es el único punto en el que yo diría, venga, vale, en 440, 450, esotosis, quizás. Vamos a ver qué nos dice el RSI, porque claro, si llega toca una vez y luego resulta que la siguiente vez que toca lo tenemos un poquito más abajo. A ver, que es luego una cuestión de esperar, pero en mercados tan potentes como el que estamos ahora, fijaros en la historial de IOTA, ¿vale? ¿Vosotros creéis que IOTA está para entrar en semanal contra Bitcoin? Yo creo que no, yo no entraría, desde luego, ¿vale? Porque Bitcoin está en un momento que a lo mejor sí, evidentemente, si pega un pepinazo hacia abajo Bitcoin, porque hay una corrección grande, vamos a tener una oportunidad contra IOTA, pero no sé, creo que hay cosas mejores, creo, ¿eh? Me puedo equivocar, pero de momento creo que hay cosas un poquito más adecuadas, ¿vale? En cuanto al resto, vamos a ver, porque teníamos, por ejemplo, ahora veremos que nos queda por ver People, que creo que puede ser interesante para algunos, teníamos, por ejemplo, XMR, ¿vale? Para que veamos la diferencia, fijaros, la diferencia de la caída, IOTA es una caída continua contra Bitcoin, ¿vale? XMR no, XMR tiene ciclos contra Bitcoin, entonces hay que estar muy atentos, ¿vale? Porque son cosas completamente distintas, bien, este de hecho está a punto de llegar a un precio, a un punto de compra, 0.03, pues, a puntito, ¿vale? Iremos acumulándola, que luego se nos va a puntos más abajitos, ¿vale? Pues cojonudo, ya le daremos oportunidades por ahí y de ir acumulándola, pero bueno, que no, esta no me preocupa porque esta es cíclica y esto es un contravalor contra Bitcoin, Bitcoin sube y monero baja. Bitcoin baja, monero sube, ¿vale? Y a lo largo de un ciclo, no es para 10 días, ¿vale? No es un trade corto, es un trade más serio, ¿vale? Así que, bueno, es diferente, es muy diferente, ¿vale? IOTA, vuelvo otra vez a la gráfica para que se vea claro, ¿vale? Porque creo que esto es importante, ¿vale? Es importante grabárnoslo a fuego. Altcoin contra Bitcoin, no para de bajar. IOST, Altcoin contra Bitcoin, no para de bajar y aún así va todavía a un mínimo porque tiene mucho menos histórico. IOTX, ¿vale? Tiene un histórico diferente, todavía tiene muy poquito en comparación con IOTA, pero... Ahí está, ¿vale? Un poquito mejor. Entonces, IOTA, no sé si es la oportunidad contra Bitcoin, ¿vale? Cava contra Bitcoin, una Altcoin que hizo su hombro cabeza a hombro y está en el desarrollo del final de esa caída. Quizás luego rebote algo, ya veremos, no lo sé. I contra Bitcoin cayó y nunca se recuperó. IOTA, cómodo, contra Bitcoin cayó y pues como IOTA, ¿no? Suena, suena la pelota. KNC contra Bitcoin, perdiendo mínimos históricos en estos momentos. Recuperarlos es muy complicado, aunque esta es un poco cíclica, pero no tanto, por ejemplo, como lo pueda ser XMR. LINK, una propia LINK, ¿vale? Fijaros, desde este máximo que hizo contra Bitcoin, que se comportó muy, muy bien, pero toda la zona horizontal de acumulación que hemos visto en el esquema contra el dólar, en este caso ha sido de caída. ¿Vale? Vuelve a hacer un pico, porque se ha comportado muy bien y otra vez a caer. Hay algunas que son cíclicas, en este caso todavía no, ¿vale? Todavía es un poquito, ya veremos. Pero mucho cuidado, ¿vale? Mucho, mucho, mucho cuidado. Un mana, un mana, por ejemplo, fijaros, ¿vale? No ha llegado a mínimos históricos. Está en una zona de posible soporte. Tiene otro soporte un poquito más abajo. Pero, ostras, no creo que sean momentos, cuando Bitcoin está horizontal, ¿vale? Cuando está Bitcoin en este momento, sí que vamos a aprovechar un trade de oportunidad, ¿vale? Interesante, ¿vale? Pero no os aficionéis mucho, porque te saca del mercado en dos patadas, ¿vale? Y cuidado con las cantidades también, evidentemente, que metemos. Melon, mirad, a punto de llegar a una zona de suelo. Uno y dos tiene, tiene esta zona de uno, dos y tres. Y aquí tiene esta otra zona. Bueno, pues, ¿se dan oportunidades muy buenas? Sí, pero de verdad que hay que tener mucho, mucho cuidado y saber muy bien lo que hacemos. Yo creo que, bueno, quien me lo ha preguntado, yo sé que sí sabe muy bien lo que hace. Teníamos para ver también One Inch y People. Vamos aquí al uno, al uno inch, a una pulgada. De momento, la zona uno la pasó, la zona dos la pasó, estaba en zona tres. Y, bueno, bienvenen a retroceder, como está pasando a muchas de ellas. ¿Está bien? ¿Qué oportunidades nos puede dar de aquí a final del ciclo? Pues todo el mundo. Tened en cuenta que depende para lo que quieras. Si tú vas a hacer un trade, siguientes objetivos buenos, en positivo, está en la zona de los 0.67, aproximadamente. 0.65, con un 60% de beneficio. Si nos vamos a esta zona, veis que aquí hay un soporte, 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 ¿vale? Entonces, esa zona ya nos marca un 324%. Evidentemente, los máximos ya nos vamos a un 1.800%, que es mucha tela, ¿vale? Pero, bueno, ahí está la oportunidad, ¿vale? Ahí tenemos oportunidades con unos márgenes muy, muy amplios. También depende de lo que pase con BetraBitcoin, pero, bueno, pensar que Bitcoin va a caer tanto, 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 no sé. Yo no lo tengo muy claro. Creo que va a caer, pero tanto como para inflarnos mucho, no lo sé. Nos queda People, que People no la tengo, evidentemente. Vamos a darle aquí. Bueno, a lo mejor sí la tengo, porque es que me suena a haberla estado viendo, pero a lo mejor la vi y la quité, no lo sé. Si era muy nueva cuando salió en su momento y la dimos, no, no la tengo. Me extrañaba a mí. Me extrañaba, porque es una meme coin de la constitución, de la constitución estadounidense, o algo de eso, tipo el títer, vamos a verlo aquí. ¿Y qué narices tiene que ofrecernos? Bueno, de momento, va mejor que muchas altcoins. Eso va a empezar, ¿vale? Pum, ¿vale? Tenemos una zona bastante clara, soporte, 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 hizo resistencia aquí, hizo resistencia aquí, la rompió con una fuerza abrumadora. Y ahora está retrocediendo. Ahora, punto importante, este pivote de apoyo aquí, justo donde está el precio, plaf, es el inicio de una zona de soporte, ¿vale? Que se viene hasta, más o menos, esta zona, ¿veis? Aquí un apoyo, resistencia, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que por aquí, aproximadamente, la zona de los 0,039. Bueno, pues ahora la cuestión es, va a parar, va a seguir desangrándose hasta un nivel un poquito más abajo en el 0,027. Ya veremos, a ver. Pero no deja de ser una meme con una temática apoyada por X y a lo mejor el punch de Bitcoin hace que este tipo de memes, ¿vale? Y sabéis que los estadounidenses en Estados Unidos se vende todo, ¿vale? Todo lo que uno quiera comprar se vende allí. Pues bueno, a ver. Vamos a ver si... Vamos a poner esto en condiciones, que esto está bien, marcar el oro. Ahí. Para que se vea. Vale, tenemos una línea de tendencia. Cualquier apoyo en ella podría ser una zona de compra. Y habría que ver en qué punto de pivote hace la parada para decir, bueno, pues puedo entrar de momento. Yo no entraría. Bueno, no entraría de base. Pero, pero bueno, yo que sé... Si te apetece, ¿vale? Porque es que al final estoy muchas veces... A mí es que me apetece hacer esto. Pues bueno, pues si te apetece, hazlo. ¿Qué cojones? Es que la vida está para eso. Estamos para arriesgarlo. Entonces tiene un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. El quinto toque, si viene en línea, viene al final del 50% RSI. Y quizás la gente le dé por comprar otra vez y explote. O quizás la zona en la que estamos se comporte como un soporte, como parece que está intentando hacer de alguna forma. Y a partir de ahí intenta rebotar. No lo sé. No lo sé. Lo que tenemos claro es que esta pedazo de subida tan enorme, ¿vale? Vamos a ver desde la mecha hasta la mecha. Estamos hablando de un 582% en 1, 2, 3 días. Pero en realidad fue en un solo día, ¿vale? De mínimo a máximo en un solo día. No es algo muy sano ni es algo muy normal. Todo este volumen, después de nada, no es algo muy normal. Esto es algo que ha hecho alguien para llamar la atención. Y de hecho la ha llamado. La ha llamado, claro. Ya te digo si la ha llamado. Pero ¿será suficiente como para que eso aguante? No lo sé. Hay que ver cómo se comporta. ¿En qué momento empieza a parar? Vigílalo. Y a partir de ahí, pues a tomar decisiones. Las decisiones que cada uno toma. En fin, esto es lo que teníamos para hoy. Yo creo que ya está. One Inch People y OTA Bitcoin Semanal GRT. No tengo nada más apuntado. Si había algo que pueda apuntar, ya lo siento. Póremelo en comentarios. Y lo ponemos para mañana. De momento, Bitcoin, 4 horas. 4 horitas. Bueno, pues tenemos una velita que acaba de empezar. Lleva 35 minutos. Está yendo a la baja. Bueno, reduciendo la presión ahí en esa zona RSI. En una hora ya hemos conseguido reducirla bastante. Nos vamos ahí acercando a la zona de 50. Eso es bastante bueno porque no podemos seguir con esa presión. Presión ahí en la parte superior de la gráfica. Eso en cuanto a gráfico. En cuanto a la presión. En cuanto a que haya una noticia cualquiera que os va a salir disparado. Este el RSI y sus muertos donde estén. Vale, va a dar igual. Eso es indiferente. Así que no me lo yo más. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Que va a hacer falta. Y paciencia. Que también va a hacer falta. Venga. Chao, chao.